Bienvenidos a la plataforma de datos abiertos de Colombia, herramienta creada para que las entidades públicas del país puedan disponer sus datos. Este tutorial es una guía práctica de cómo consumir un conjunto de datos usando API REST. El portal colombiano expone los conjuntos de datos utilizando el marco Socrata Open Data API o SODA por sus siglas en inglés. Este API se basa en el protocolo RESTful por lo cual se puede utilizar simplemente haciendo peticiones HTML requests a través del URL de nuestro portal. Para esto se necesita el dominio y el identificador del conjunto de datos que queremos consultar. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Nos dirigimos a nuestro portal y seleccionamos un conjunto de datos, en este caso el número de desmovilizados por año en el país. En el menú de la derecha vamos a la opción de exportar. En este menú seleccionamos SODA API y allí encontramos la dirección con la cual podemos consumir los datos y la identificación lógica de cada una de nuestras columnas que no necesariamente es la que vemos en el portal. A continuación usamos el navegador para ver la información. Voy a copiar esta URL y vamos a hacer la primera ejecución en el navegador sin ningún parámetro. En este caso viene en formato JSON porque la extensión que coloqué fue .json. Si yo la cambio a CSV voy a obtener la misma información pero en formato CSV. Como ya lo dije, esto es request de tipo RESTful por lo que puede empezar a agregar parámetros o query string para hacer más fácil los queries o consultas al portal. En este ejemplo voy a tomar la columna año y voy a traer solamente la información de 2006. Básicamente esta es la información que me está trayendo del 2006. Entonces, si yo necesito hacer un query más sofisticado, existe un parámetro que se llama PSOSWARE. Este parámetro me va a permitir no solamente hacerlo anterior, sino colocar opciones de mayor, diferente eio. En una sola petición vamos a crear este que es mayor del 2005. Lo copiamos y efectivamente, como se dan cuenta, ya estoy trayendo la información mayor a 2005. Este parámetro PSOSWARE corresponde a un estándar generado por el SODA API, conocido como SOQL Query. Este estándar me permite colocar diferentes instrucciones de query dentro de la dirección URL. Estos pueden ser seleccionar, dónde, ordenar, agrupar, paginar o hacer queries más sofisticados tipo Google o utilizar el query en un solo street. Vamos a hacer entonces un ejercicio más elaborado utilizando este estándar SODA SQL. Lo primero que quiero ver es la opción de paginar. Muy seguramente en nuestras aplicaciones no vamos a querer traer toda la información, sino vamos a querer paginar. En este caso vamos a traer 10 registros y básicamente a partir del registro 100. Como se dan cuenta, efectivamente son 10 registros y desde el registro 100. Aquí vemos los 10 registros solicitados. ¡Listo! Nuestro siguiente ejercicio va a ser un poco más complicado. Vamos a resumir todas las sedes por ZONA. En ese orden de ideas utilizo select-zona, zoom-las-sedes y group-zona. Entonces vamos a copiar este URL y le damos Enter y ya tenemos la información resumida. Como se dan cuenta, el API es muy poderoso porque me permite no solamente hacer consultas planas, sino que me permite traer la información puntual que mis aplicaciones pueden llegar a necesitar en un momento determinado. Hemos visto la manera como se pueden consumir un conjunto de datos utilizando el API REST de Sócrata